Hola niños y niñas, hoy estaremos en la clase de estudios sociales con el nuevo tema Importancia de las fuentes pluviales de Centroamérica Y no olvidemos siempre tener presente la medida de bioseguridad Comenzaremos conociendo el concepto de que son las fuentes pluviales Las aguas pluviales son agua de lluvia que no es absorbida por el suelo Sino que escurre de edificios, calles, estacionamientos y otras superficies Las aguas pluviales se recolectan en alcantarillas y fluyen a colectores pluviales y el sistema de drenaje pluvial de la ciudad ¿Qué es un río? Los ríos son corrientes de agua natural que fluyen permanentemente y que nacen en las montañas Y desembocan en un lago, en otro río o en el mar Dice que son corrientes de agua natural porque es causa de la lluvia Y que estos van a terminar en un lago o en otro río o en el mar Y nos dice que la cantidad de agua que lleva un río se llama caudal Y el caudal depende de la cantidad o escasez de lluvia Si llueve bastante obviamente va a tener mayor cantidad de agua Y el recorrido de un río desde que nacen las montañas hasta su desembocadura se llama cauce del río En esta parte podemos observar un cuadro sinóptico sobre las partes de un río Donde se desembocan el cauce, el caudal y el curso Aquí se mira claramente el significado de cada uno Ahora vamos a conocer el concepto del término del lago ¿Qué es un lago? Se denomina lago a una masa de agua dulce que se acumula de forma natural De una extensión considerable que se encuentra separado del mar El aporte del agua a todos los lagos viene de los ríos Los lagos son cuerpos de aguas relativamente grandes Que son rodeados de tierra o de montañas Y separadas del mar como anteriormente se les explicó Sin embargo son drenados o alimentados por otros cuerpos O sea por quienes, por ríos o arroyos que van a desembocar a estos mismos Sus aguas no fluyen hacia alguna dirección Eso quiere decir que todas las aguas que viene a dar al lago Se queda estancada en el mismo No va, no fluye a otro lado Entonces esta es la característica de un lago Seguidamente miraremos los tipos de lago Que son clasificados según su punto de vista En esta ocasión vamos a ver según su origen Que son naturales y artificiales Naturales son aquellos formados por los procesos naturales Como los anteriores mencionados Que son productos de la lluvia Y que todos los ríos van a desembocar a ellos Y la otra parte son los artificiales Que son los cuerpos de agua producidos por la mano del hombre Para diversos fines Según para el tipo que lo utilicemos Los seres humanos Pero ya sea para la reserva de agua dulce La fuente de irrigación para los cultivos Las agriculturas o las fuentes energéticas También el para uso industrial Ahora miraremos los ríos de Centroamérica Vamos a ver los ríos más importantes de Centroamérica Que son aquellos que se destacan por su longitud Su caudal O los recursos que pueden aprovechar de ellos En Centroamérica hayamos numerosos ríos Que se embocan en diferentes mares Y océanos alrededor Así que vamos a ver los más principales O los más importantes de Centroamérica El primero es Río Coco El río Coco con 680 kilómetros de longitud Es el más largo de lo que pasan Exclusivamente por los países de Centroamérica Este nace en Honduras Y se embocan en el Cabo de Gracias a Dios En Nicaragua El siguiente Río Lempa El río Lempa tiene una longitud de 422 kilómetros Y pasa por Guatemala, Honduras y El Salvador El siguiente es el río Ulúa Que cuenta con 385 kilómetros Se encuentra en Honduras Y finaliza en el Mar Caribe Es bastante caudaloso Por lo que en ocasiones provoca peligrosas inundaciones Que afectan a las poblaciones cercanas El río Tempisque Es el más largo de Costa Rica Este río se encuentra en el país de Costa Rica Pues mide 144 kilómetros Desemboca en el Océano Pacífico El río Dulce Se encuentra en el departamento de Izabala Guatemala Entre el lago de Izabal y la bahía de Amatique De alrededor de 43 kilómetros de largo Este río es algo turístico en Guatemala Y el siguiente es el río Motagua El río Motagua transcurre entre Guatemala y Honduras Y desemboca en el Mar Caribe Tiene una aproximada longitud de 486 kilómetros Lo que convierte en el río más largo de Guatemala El río San Juan El río San Juan es un río de Nicaragua De 200 kilómetros de longitud Y desemboca en el Mar Caribe Entonces este también sirve como frontera con Costa Rica Siguiente es el río Patuca Es uno de los más largos de Honduras Ya que tiene una longitud de 500 kilómetros Desemboca en el Mar Caribe Y destaca por ser uno de los más caudalosos de Centroamérica Centroamérica cuenta con distintos ríos Bastantes fuentes de agua Esto es debido a su clima tropical Y que son muy importantes para la sociedad Porque se abastecen de ellos Y son muchos los beneficiados Al tener estas fuentes de agua Ya por su industria, agricultura Y muy importantes para la economía De los países de Centroamérica Muchas gracias por su atención Espero que le haya sido de mucha utilidad el video Y recuerda, te queremos estudiando en casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!